Casi 80 días desde el inicio del proceso eructivo en La Palma y el final sigue sin divisarse. El volcán Cumbre Vieja continúa sin dar muestras de agotamiento. El hecho de que en las últimas horas el volcán no haya dado signos evidentes de erupción no invita a la tranquilidad. La colada sur se reactivó este sábado y los niveles de emisión de dióxido de azufre siguen altos. Aunque ha disminuido la sismicidad, los expertos del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias avisan de que ya se vivió un episodio así hace pocas jornadas y luego volvió a ser fuerte. La lava sigue engullendo terreno y viviendas. La colada reactivada se ha desplazado ligeramente de las anteriores y ha entrado en la divisoria entre Tazacorte y los Llanos de Aridane para unirse a la colada 9 y aportar energía hacia el Delta Lábico. Además se ha localizado una nueva fisura en las inmediaciones del cementerio de Las Manchas. El Cumbre Vieja ha destrozado ya 1.155 hectáreas de terreno Las edificaciones afectadas ascienden a 2.897 de las que 2.771 han sido destruidas.